Bueno, para San Rafael Deportes estamos con Miguel Buxol, DT del equipo ganador. Bueno Miguel, primero que nada, contanos qué sensaciones te deja el encuentro, este último partido del torneo, si bien no estaban peleando el título, pero bueno, son puntos importantes. Sí, bueno, la verdad que la mejor de las sensaciones, porque pudimos mantener un resultado siempre arriba, ante un rival que venía invicto en su cancha, que siempre había ganado, y bueno, lógicamente para nosotros eso es muy meritorio, y máximo teniendo en cuenta que jugamos con unos nombres menos. Bueno Miguel, te queremos preguntar que nos cuentes, ¿por qué te expulsa el árbitro? Nosotros no pudimos percibir que estuvieras protestando, bueno, contanos, contale a la gente. No, 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 él interpretó como que yo estaba protestándole a él, y estaba dialogando con el capitán de mi equipo, y consideró eso, y nada, me expulsó, y bueno, nada, una cosa que ocurre, que es una posibilidad, que también el árbitro se pueda confundir, y listo, él queda ahí. Siempre se dice que el equipo que pierde es el que se queja del arbitraje, ustedes ganando, ¿se pueden quejar del arbitraje? ¿Fue malo el arbitraje? No, yo generalmente no hablo de los árbitros, y menos lo voy a hacer en esta oportunidad, porque me echó, y por ahí se puede considerar, o ser tomado en cuenta, como que yo estoy enojado, así que prefiero no hablar. Bueno Miguel, felicitaciones por la victoria. Bueno, listo, gracias. Gracias.